Primero, hacernos un comentario de esta reunión que tuvo el Presidente con el Ministro de Salud de Malasia. Fue muy interesante porque han tomado como un ejemplo todas las actividades que tuvo lugar con el tabaco, que está teniendo con el alcohol y sobre todo el gran desafío del cannabis. Con respecto a las políticas de tabaco, ellos no han implementado, están tratando de implementarlas y les pareció importantísima la forma que se había hecho en Uruguay. Y les causó cierta preocupación el segundo juicio que estaba haciendo la tabacalera británica con respecto a Uruguay, al cual el Presidente le dio una explicación clarísima de lo que estaba pasando. Lo otro importante fue todo el encare que se hizo sobre el alcohol y las campañas de Uruguay en alcohol, y lo que está todavía en las cámaras para ser aprobado. Y el gran desafío que había tenido Uruguay con respecto al cannabis, fue una cosa que le llamó la atención y que lo vieron realmente interesados y realmente admirando la valentía que había tenido Uruguay en llevar adelante una campaña tan compleja como era la de aceptar el cannabis y controlarlo. Y sobre todo, la pregunta era qué se iba a hacer con el cannabis medicinal, que es una de las cosas que está en proyecto con el gobierno y con las comisiones que están trabajando con respecto a no importar más un cannabis medicinal desde Europa y sí poder producirlo en el Uruguay. Gracias.